1. Deja tu mente tranquila y en paz. No busques. No hay nada que encontrar. 2. La mente neurótica y obsesiva no tiene fin. Deja de agitarla y regresa al sonido del mar. 3. En la distracción y el estrés solo cultivamos la semilla de la confusión. Libera a tu mente de tanto hacer, de tanto buscar, de tanta obsesión. Meramente relájate y suelta el peso innecesario de la ansiedad. 3. Date permiso para simplemente ser. Hazte una ofrenda de paz y sencillez. Permite que la calidez y la calma del mar inunden tu ser. 3. La calma del mar. No huyas siguiendo las nubes de la distracción. Son una mala compañía que nos roba la confianza interior. 4. Relájate y mora en el mar. 5. Ahí es todo sencillo y natural. 5. Simplemente eres tú jugando con las olas del mar. 6. Descansa de tanta preocupación. 6. Deja que cada pesar se disuelva con las olas en el mar. 7. Siéntete libre de rechazar y abrazar. 7. Meramente permanece tranquilo. 8. Este momento ya es pleno. 9. No hay nada que buscar. 10. Tan solo únete al mar. 10. Tan solo únete al mar. 10. Tan solo únete al mar. Cuando la mente se calma, nos regala paz. Cuando la tormenta cesa, surge sabiduría y claridad. Ahora, en este instante, encontramos dicha y libertad. Deja tu mente tranquila y en paz. Únete a las olas cuando se disuelven en el mar. Deja tu mente serena. En una atmósfera de calidez natural, donde la plenitud es la profundidad del mar. Deja tu mente tranquila y en paz. Únete a las olas. Cuando se disuelven en el mar.